Muchos de vosotros me habéis preguntado por Instagram y por correo electrónico que cuál es el precio que debéis cobrar por hacer vuestras fotos, ya que muchos de vosotros los que me seguís pues también os dedicáis al tema de la fotografía, también hacéis sesiones y no sabéis cuánto cobrar, cuánto cobrar por vuestro trabajo. Así que ya que he recibido muchas preguntas relacionadas con el tema, os voy a dar una serie de consejos que espero que tengáis en cuenta pues a la hora de cobrar por vuestro trabajo. Este vídeo va a ser un poquito diferente, no vamos a salir a ningún sitio, simplemente nos vamos a sentar aquí y pues yo voy a estar hablando, pero yo creo que os puede interesar muchísimo y sobre todo quedaos hasta el final porque voy a dar como una especie de plantillas, os voy a dar ahí en la descripción del vídeo unos enlaces de descarga pues para que vosotros las podáis editar y podáis entregarlas a vuestros clientes, para que os sea mucho más fácil pues dar un presupuesto y no tengáis ahí que escribir siempre sino que ya directamente les dais esas plantillas. Me gustaría empezar este vídeo dirigiéndome hacia vosotros, fotógrafos, y antes de empezar y de deciros todas las cosas que tengo apuntadas aquí, me gustaría explicaros en modo de reflexión que valoréis vuestro trabajo. Cuando te están pagando a ti como fotógrafo, no solo te están pagando por el número de fotos que hagas, por el coste que te ha supuesto desplazarte hacia esa zona, no solo estáis cobrando por eso, tenerlo en cuenta. Cuando alguien te paga por una fotografía, y esto tenéis que mentalizarlo vosotros, a vosotros mismos, os lo tenéis que decir siempre, te está pagando por todo el esfuerzo que te ha supuesto construir tu propio estilo. Cada fotógrafo tiene su propio estilo y va a ir evolucionando y cambiándolo con el tiempo. Entonces, cuando os pagan por una sesión de fotos, no os están pagando solo por las cosas que os he mencionado anteriormente, sino que os están pagando por vuestro arte, por vuestra creatividad, por todo el esfuerzo que os ha supuesto formaros y construir vuestro propio estilo. Y es algo que creo que no tiene valor. Así que de alguna forma se debe ver remunerado eso en dinero, en tu trabajo. Obviamente cada artista tiene que cobrar por su trabajo y no es malo cobrar por eso. No es malo cobrar por hacer fotos, no es malo cobrar por actuar, por bailar, así que está claro que tiene que cobrar por ello. Dicho esto, y espero que os haya servido un poco de motivación para cobrar por vuestro trabajo, vamos a empezar y os voy a decir algunas de las cosas que debéis tener en cuenta y recomendaciones para cobrar por tu trabajo. Vamos a dividir este vídeo en tres partes. Primero, cosas a tener en cuenta, recomendaciones y finalmente las plantillas que luego vais a ver. La primera cosa que debéis tener en cuenta es la experiencia que tenemos. Nosotros debemos saber qué experiencia tenemos con la cámara. Si llevamos mucho tiempo, si ya hemos hecho muchas sesiones, con quienes hemos trabajado... Ese tipo de cosas vosotros ya lo tenéis que saber y bueno, os debéis de guiar según eso para calcular el presupuesto de lo que costaría vuestro trabajo. Lo que costaría una sesión de fotos, una sesión de boda... Es muy importante que sepáis esto porque obviamente hay fotógrafos que llevan muchísimo tiempo haciendo fotos y ya tienen mucha experiencia. Ellos se pueden permitir cobrar mucho dinero por su trabajo. Hay fotógrafos que a lo mejor por una boda, por un bautizo o por un evento pueden cobrar mil, dos mil, tres mil euros. Y pues bueno, si estamos empezando es lógico que no podamos cobrar lo mismo que ellos. La segunda cosa que creo que debéis tener en cuenta es el público a quien nos queremos dedicar. No es lo mismo si estamos haciendo una sesión de fotos a cualquier persona o si estamos haciendo una boda, un bautizo, una comunión, si estamos para un evento o si estamos trabajando para alguna marca. Obviamente para estas tres últimas cosas que os he mencionado se cobra mucho más. Hay más cantidad de dinero de por medio y te van a exigir un poco más, que des un poco más el potencial, todo el potencial que tienes. Así que debemos tener en cuenta el público a quien nos estamos dirigiendo para poder cobrarle. La tercera cosa que creo que debéis tener en cuenta muchísimo es el equipo que tenemos. Yo os cuento mi experiencia. Yo hace como tres o dos años me pillé una cámara que es la Canon 600D. A día de hoy la sigo utilizando pero ya con otra cámara o mucho mejor, que es los que me seguís por Instagram seguro que ya lo sabéis qué cámara tengo. Y si no, lo tienes en la descripción del vídeo también. Pero a lo que voy, que me enrollo. Debéis tener en cuenta el material que tenéis. Si has renovado el equipo no vas a cobrar lo mismo que cobrabas antes con tu cámara anterior. Obviamente a ti te ha supuesto un esfuerzo, un trabajo poder comprar y poder invertir el dinero en un equipo nuevo. Así que debéis ser consecuentes con ello. Y pues si habéis invertido en un equipo o si habéis cambiado de cámara, debéis aumentar el precio de vuestras tarifas. También debéis tener en cuenta todos los accesorios que tenéis, tanto objetivos, cámaras, baterías, todo en general. Todo lo que os ha costado, os recomiendo apuntarlo en un papel, hacer la suma de todo. Y bueno, si estás empezando con la fotografía y has invertido el dinero en eso, pues intentar poco a poco recuperar, por así decirlo, todo lo que has invertido. Ya que pues bueno, te supone un esfuerzo desplazarte, hacer las fotografías, luego editarlas. Todo eso debería ser pagado y remunerado en forma de dinero, obviamente. La cuarta cosa que creo que debéis tener en cuenta es la localización en donde estamos. No es lo mismo si estamos en Madrid que si estamos en Málaga o en Sevilla o en Bilbao. Quiero decir, no se cobra lo mismo. Yo os estoy hablando aquí de ciudades españolas, pero vosotros si sois de otro país, aplicarlo a vuestro país. En Madrid, en la capital, se cobra un poco más que lo que pueden cobrar a lo mejor, pues fotógrafos de otras ciudades. Y esto es por una sencilla razón. Básicamente es porque en Madrid o en ciudades como Madrid, Barcelona, hay muchísima gente. Y obviamente si hay mucha gente, hay más demanda y los precios pues aumentan. Luego habrán personas que querrán que te desplaces a otras ciudades. Y obviamente debes tener en cuenta todos los factores y todos los costes que te supone el poder desplazarte a otra ciudad, ya que el precio aumentaría. Así que eso, debéis tener en cuenta el entorno donde estáis, qué es lo que podéis cobrar. Preguntar a muchos fotógrafos de vuestra zona para que os orientéis más o menos de qué es lo que podéis cobrar por una sesión. Y pues tener en cuenta obviamente todos los factores anteriores que os he mencionado. La experiencia que tenéis, el público a quien os vais a dirigir, el equipo que tenemos, todo en general. Yo creo que esa suma de cosas os van a orientar un poquito para saber qué es lo que tenéis que cobrar por una sesión de fotos. Y bueno, vamos a pasar a la parte de recomendaciones. Os voy a dar también cuatro recomendaciones que creo que os van a servir de ayuda para mejorar todo este tema de presupuestos, tarifas y demás. Lo tengo apuntado aquí, es por eso que me veis aquí mirando hacia la pantalla porque lo tengo ahí todo apuntado, aunque luego voy improvisando poco a poco. La primera recomendación que os hago, obviamente, si estáis empezando, es que vuestros precios tienen que ser bajos al principio. Sobre todo, pues tener en cuenta, si ya habéis estudiado fotografía o si estáis aprendiendo o si ya tenéis experiencia, si ya tenéis estas tres cosas anteriores, vuestros precios deben subir, obviamente, y deben estar arriba. Pero si no tenéis eso, pues empezad con precios bajos primero y luego ir subiendo poquito a poco. Os recomiendo muchísimo que cuando empecéis hagáis todos los intercambios posibles. Para los que no lo sepáis, intercambio fotográfico significa que yo como fotógrafo contacto con alguna modelo que quiere tener fotos y pues bueno, hacemos un intercambio. Ella posa para mí de manera gratuita y yo le hago fotos también de manera gratuita. Ella gana experiencia y fotos posando y tú ganas, pues eso, experiencia como fotógrafo y un portfolio para tu página web para darte a conocer al público. Otra recomendación que me gustaría haceros es que subáis las tarifas cada X sesión. Me explico, a lo mejor en este año, pues si llevas cinco sesiones hechas, yo te recomiendo subir los precios cada cierto tiempo. Tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo porque es una forma de valoraros también vosotros vuestro trabajo. Cada X tiempo tenéis que subir las tarifas de vuestras sesiones porque obviamente tenéis más conocimientos, habéis adquirido más equipo a lo mejor y tenéis más experiencia con la cámara. Otra recomendación que me gustaría haceros es que creéis vosotros una plantilla, un PDF para pasarlo a vuestros clientes que os piden presupuestos. Es muy importante esto. Hay gente que lo que hace es escribir siempre que le piden información, siempre que le piden presupuestos, pero es mucho mejor tenerlo de una forma más ordenada. Así que os recomiendo que os creéis plantillas, que vosotros pongáis toda la información. Por ejemplo, la tarifa 1 tiene que poner la duración que tiene la sesión, el número de fotos finales que se entregan, la forma en cómo la entregas y bueno, si puede haber algún cambio de ropa o no. Es muy importante que tengáis esto porque os va a facilitar muchísimo el trabajo ya que vosotros no vais a tener que escribir siempre cada vez que alguien os pide información, sino que le paséis el PDF o le paséis la imagen y ya directamente ellos lo pueden leer. Y pues bueno, siempre van a tener una duda que debéis resolver, pero esto va a facilitar muchísimo a darle toda la información posible a vuestro cliente. Bueno, ya que os he dicho las cosas que debéis tener en cuenta y algunas recomendaciones, os voy a dar dos plantillas que seguro que os van a servir a muchos de vosotros para que las podáis editar. Podéis hacerlo a vuestro gusto y pues bueno, pasarlo a vuestros clientes, ya que de esta manera os va a facilitar muchísimo el trabajo para poder comunicaros con vuestros clientes. Deciros que las tarifas que os voy a pasar ahora o las plantillas, yo ahora mismo ya no cobro eso por las sesiones, pero os van a servir como referencia para poder cobrar. Vosotros podéis editarlo todo. Así que vamos al ordenador y os voy a enseñar un poquito a cómo editarlas, pero vamos, tampoco tiene tanto misterio. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos con el ordenador y vosotros vais a poder descargar de mi página web dosarchivos.psd. Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Lo único que tenéis que hacer para poder descargarlo es compartirlo en vuestras redes sociales. Ya no solo os pido que compartáis el post, el artículo de mi página web, sino que si podéis compartir el vídeo en tus redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, lo que tengas, pues me ayudas un montón a difundirlo mucho más y a poder llegar a más gente. Lo único que tienes que hacer es darle al botón de abajo y compartir el vídeo. Así que bueno, vais a tener estos dos archivos .psd. Recalcar que yo ahora mismo ya no uso estas tarifas, pero en el pasado sí que las he estado usando. Y pues bueno, me ha servido de mucha ayuda para orientarme. Así que vamos con la primera y os enseño muy rápidamente porque tampoco tiene tanta complicación. Obviamente debéis tener el Photoshop descargado en vuestro ordenador para que podáis abrir todos estos archivos. Si le damos a este botón que es para editar el texto y seleccionáis, vais a poder cambiar todo. Si queréis cambiar qué es lo que pone aquí, lo podéis hacer fácilmente dándole a este botón y vais a poder editar cualquier parte de la plantilla. Lo importante de todo esto es que vosotros construyáis vuestra propia plantilla teniendo en cuenta todas las cosas que os he dicho anteriormente. Una vez más, recalcar que estos precios son orientativos. Vosotros podéis poner los que vosotros queráis y nada, que espero que os sirva de ayuda. Yo esto antes, tiempo atrás, lo solía entregar no por Instagram, sino por correo, porque de esta manera le entregaba como una plantilla un poco más profesional al cliente. En Instagram lo que ya hacía es entregar otra plantilla y es la segunda. La segunda que vais a ver por aquí, lo abrís y vais a tener esto de aquí. Esto es un formato un poquito más pequeño y más simple que te puede servir sobre todo para las redes sociales, para simplificar todo esto. Recordad que en Instagram como que se ve las cosas muy pequeños porque lo ves desde el móvil y para poder pasar tus tarifas obviamente no puedes pasar una imagen tan grande. Así que lo que hice fue crearme esta plantilla un poquito pequeña y pues bueno, aquí podéis poner una o dos horas de sesión o media hora, lo que vosotros queráis. También el número de fotos editadas. Recordad que yo no soy experto en esto, no soy diseñador gráfico ni mucho menos, o sea que hay gente que lo hará muchísimo mejor que yo. Así que eso, vosotros podéis editar todo lo que queráis y una vez que ya lo tengáis hecho, pues le dais archivo, guardar y podéis exportarlo en el formato que vosotros queráis. Si es en JPG, que os lo recomiendo para pasarlo pues eso por Instagram, por redes sociales y demás o si queréis guardarlo en cualquier otro formato y ya estaríais exportando pues todo vuestro archivo. Y bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. He intentado explicarme lo mejor posible. Muchos de vosotros pues eso, me habéis preguntado cuánto puedo cobrar por una sesión, cuánto cobras tú, no sé qué. Quiero saber tus tarifas porque quiero orientarme más o menos y saber cuánto puedo cobrar yo. Así que por eso he decidido hacer este vídeo. Os voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo para que podáis contactar conmigo y me podáis seguir también si queréis. Recuerda dejar un like en el vídeo si te ha gustado y compartirlo en vuestras redes sociales porque eso recordad que me ayuda un montón. Y si aún no estás suscrito al canal, te recomiendo que te suscribas ahí abajo porque voy a estar subiendo más vídeos de estos. Recordad que me podéis dejar vuestra opinión ahí abajo y decidme vosotros cuánto cobráis por una sesión. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!